Cantemos todos con alegría, pa' pero salga campeón, el seguimiento no se den cuenta Chiralera de Ola, Chiralera de Ola, chiralera de Ola, chiralera de Ola ¡Gambeo, chiralera de Ola! La vacina sobre el fin, con la salada de la vecina Cuando nos sale el avión, se hace la ilumina de la vacina Con el sol de hoja de luz, con el color de la vecina Y cuando nos sale el avión, se hace la ilumina de los sentimientos de la vacina ¡Gracias!